Cordialmente invitados todas las familias, organizaciones, corporaciones, sindicatos, instituciones. Cordialmente invitados el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, Polideportiva del Barrio Galán, Comuna 2, Continua la Cancha Cotraeco. Allí se gestó una iniciativa entre organizaciones, fuerza pública, especialmente Policía Nacional, para llevar a cabo un encuentro deportivo denominado por la Reconciliación y la Paz. Entonces, cordialmente invitados allí, de una manera, en un campo de juego, a través de un balón, nos enfrentaremos instituciones, excombatientes de las FARC, excombatientes de las autodefensas y organizaciones sociales. Así que en un evento protocolario en el cual estará partícipe el señor alcalde, instituciones, organizaciones, la diócesis de Barranca Bermeja. Entonces, cordialmente invitados para que nos acompañen en este gran escenario de reconciliación y de paz. Contaremos con la presencia de líderes que van a expresar a través de un escrito, toda esa transformación social que ha tenido Barranca Bermeja, desde las épocas de guerra, hasta este momento actual, donde en estos escenarios de diálogo, de trabajo articulado, mancomunado, le podemos decir a toda Colombia que desde Barranca Bermeja se está gestando la paz. Estamos apostándole que a través de escenarios de trabajo articulado lo podemos lograr. Todos los amantes del deporte, a los amantes de los escenarios de transformación social, escenarios de diálogo, de paz, de fraternidad, decirles que en la Polideportiva del Barrio Galán, el día mañana, domingo 23 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, daremos inicio al acto protocolario, donde le estaremos diciendo a toda Colombia, a través de ustedes los medios, muchas gracias y es posible de una manera articulada generar la paz. Gracias.